A la iglesia del corregimiento Santa Rita en Ituango, norte de Antioquia, le hurtaron el sagrario con la reserva eucarística, la custodia y un cáliz. Esto se considera como uno de los delitos más graves en el derecho canónico. Como el templo fue profanado, los fieles se encuentran sin poder recibir misa. Se dictan entonces las normas que el derecho canónico prevé para estas situaciones, como es el cierre del templo parroquial de Santa Rita en este momento, en el que no se puede celebrar ningún sacramento, salvo alguna situación en peligro de muerte de algún miembro de la comunidad. A la espera de que en este tiempo se hagan entonces acciones de reparación. Según el decreto emitido por la diócesis de Santa Rosa de Osos, allí no se celebrará ningún acto litúrgico, ni se tendrá la reserva del Santísimo Sacramento, hasta tanto se realice un acto de desagravio. Hay que hacer un acto de reparación, que está previsto creo que para el 6 de agosto, donde la comunidad hace una celebración penitencial y se hace también un acto eucarístico de reparación, y luego ya la autoridad diócesana permite volver a reabrir nuevamente el templo. La diócesis declaró que los autores intelectuales y materiales de esa profanación han incurrido en excomunión.